Bendiciones, aquí estamos con otro nuevo video más, espero que les guste y que los disfruten mucho Pues aquí estamos con otro nuevo video, gracias a Dios que aquí estamos El otro video va a ser que termine un palito de estos Bueno, pica Asegúm, o no crees que no pica, y eso es puro cobalero El chile, el chile y el tahín y el chamoy Este no, no trae chamoy porque el chamoy es líquido Este es eso, trae, trae taquín y trae este cobalero, cobalero trae ya que eso, o sea, es picante Bueno, la verdad que se lo termina, es el carnador, pero de que, no sé, todavía Va el que, el perdedor, el perdedor que El perdedor va a ser algo, pero El perdedor una, una, se viente una mejilla Y una adivinancia Sí, ya le hicimos, no tendría, no tendría mucha gracia y la persona se van a aburrir, verdad Pero eso le vamos a poner un Le vamos a poner un Yo puedo, le dije O sea, que haga algo Pero, lo va a hacer, porque, lo va a hacer, porque es así Todo lo que nos sale, verdad Pero bueno, este, vamos a hacer ese pequeño reto Ya que este chino nos dijo, verdad Y ya que eso, yo no, no lo había, ni probado Desde que, desde que salieron, no, nunca lo había probado Y eso suena, hasta algo se me hace la boca Entonces, vamos a comenzar Mayaka, ¿y usted no le puede comer chile o bien? No, todo lo mismo, vamos a hacer una decepción No, si no lo fica demasiado Lo que es, trae más, es como un limón Un limón trae, pues lo tenga ¿Y quién, si lo comas luego? Ay Dios, yo voy a perder en dos Eso me gusta a mí Yo no lo he probado Pues la verdad, vamos a contar para Yo voy a contar, pues, a la de cinco Pero, ¿qué? ¿Y qué vamos a hacer, el que pierde? No, me lo boco El que pierde, pues, ya, perdieron pero si va a ser algo, porque no vamos a hacer el juego algo aburrido, siempre le vamos a poner algo a esa persona a la que pierda vamos a hacerlo, pero el ganador va a llevar algo para su casa, ni que sea el recuerdo va a llevar ni que sea el recuerdo va a llevar, pero si vamos a tener un ganador, no sé quién de los tres va a ganar ya ganó la chinita ya, ahorita si pe, no tenemos pe, dale pe, a la de 5, a la de 3, 1, 2, 3, ya, no toma miren niño miren niño como lo hacen a ver si tiene acumulado una boca ay Diego está ácido es el que tenga más, hay que tragarlo de dentro también está ácido eso pica pues que bárbaro no, pica picante y picante y como se llama, talla de limón y el cajillo, le siente un saborcito y donde lo venden eso pechito se puede entrar en el supermercado 20, 24 una tienda en la esquina de esa ¿tú ingresas? ya vea, ya terminó mi mamá ya a mi mamá ya lo dejó limpio yo no ay yo niño perdió siempre pierde el niño porque siempre perdó este niño a ver es bueno para las competencias miren como quedó pero le va a agarrar dolor de pan ya son cuatro niño ya valiste yo aquí le voy a decir qué es lo que me va a decir yo le voy a poner que lo que tengo en mi mano o los números ahí está viendo mamá, está viendo cuántos de vos tengo aquí cuántos de vos tengo aquí ahí está sí, yo le voy a decir cuántos de vos tengo aquí cuántos de vos tengo aquí cuántos de vos tengo aquí niño pero no, pero no, ¿quién va a preguntar? ¿qué va a preguntar? aquí como me dices, aquí, yo en el oído le pongo el sueño de la fe no sé qué tal venga, venga, venga siempre discuten ahí los que van a ver los videos pero siempre ¿qué va a haber? ¿qué va a haber? ¿Pero lo están señalando ahí o aquí? Porque yo no estoy viendo. Me están señalando pues. Pues aquí estamos ya. Niño. Ahorita me voy a vengar la china. ¿Me estás viendo? No, si no miro nada. Si no miras que me dejaron tapado. ¿Qué estás viendo? No, es que yo volteo a ver el sonido. Nada, ahí díganse. Pues la verdad aquí me voy a vengar. ¿Dónde está la china? Vengar de... El niño va porque me hizo una cosita que no debería. Entonces yo me voy a decir. Y ahorita me voy a decir una cosa. ¿Cuántos dedos tengo? Ah, pero yo tú no dije. No, pues tú ya no. Espérate. No. ¿Cuántos dedos tengo aquí? A ver. Decí un número. Los dedos que Dios te dejó. No, hombre. ¿Así? ¿Cuántos dedos tengo aquí? Según la opinión. Ay, Dios mío. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Espérate. ¿Cómo querés que yo te diga si yo no los puedo ver? Espérate. ¿Cuántos dedos son aquí? Tenés... Cinco dedos en la mano tenés. Mire, pero ¿cuántos dedos te estoy enseñando? Es que levanta la cara y yo digo que ahí va a ver. No estoy viendo. Es que yo levanto a ver oír el sonido. Ay, espérate. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Vamos a ver. Espérate. Quiero adivinarte porque si no, no te puedo. Díganos, gracias. Quiero adivinarte porque hay que terminar. ¿Cuántos dedos tenés ahí? Pues no. ¿Cuántos dedos tenés ahí? ¿Cuántos dedos tenés aquí? Tienés... Cuatro. ¡Ay, cabeza! ¡Nachina! ¡Ay! ¡Se da la boca! ¡Se da la boca, China! ¡Ya va a estar vengando de lo que me hizo él! ¡Nachina! ¡Ay, no! ¡Vá a cablar! ¡Solo era uno! ¡Mam! ¡Ay, me desquité por lo que me hizo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Y así lo que dijo! ¡No, es así chispos! ¡Llegó, llegó la pared! ¡Uy, solo era uno! ¡No, no, niño! ¡Pero la venganza es dulce! ¡No, no te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No! ¡No! ¡Recorda que aquí vamos por vueltas! ¡Ay, mamá! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué malo! ¡Ay, no! ¡Nachina! 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 ¡Me mancharon, mamá! ¡Si no! ¡Cómo me llegaron mis pelos! ¡Ay, ya me llegaron mis pelos! ¡Ay, ya me llegaron mis pelos! ¡Ay, ya me llegaron mis pelos! ¡Nachina! ¡Nachina! ¡Me mancharon mis pelos! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto lo voy a vengar! ¡Esto lo voy a vengar! ¡Pues sí! ¡Pero es que la venganza es dulce! ¡Aquí se lo pueden pasar! ¡Dejála! ¡Me los va a pagar! ¡Ahorita mira! ¡Concéntrate! ¡En pensar qué vas a hacer! ¡Ahora voy a vengar! ¡Ahora voy a vengar! ¡No fue el agua pura! ¡Pero ella no se! ¡Se quería vengar y lo hizo! ¡Ay! ¡Me mancharon mis pelos! ¡Mirán cómo quedaban! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno tomó! ¡Yo este! ¡Era supuestamente el reto! ¡Pero bueno! ¡No me manchó todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero tomó! ¡Ese era! ¡Era su! ¡Era su! ¡Era su venganza! ¡Verdad! ¡A lo que yo le había hecho! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Me reventó los huevos! ¡Para que agua pura me iba a tirar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios de dos huevas! ¡Y solo era uno! ¡Oh! ¡Si me dio dos! ¡Si te vas a ir a bañar! ¡Llévate mi toallita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo la manché! ¡Era! ¡Como el que uno le da asco! ¡Que le quiebre un huevo en la cabeza! ¡Y si eso! ¿Y da asco? ¡No! ¡Es malo! ¡Es malo como eso! ¡Pero es mejor porque el huevo crece el pelo! ¡Pero viene con la picante de cuatro! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Gelatina, las coloches! ¿Y cómo le quedó? ¿Cómo le quedó el pelo? ¡Bien! 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 ¡Este! ¡1.35! ¡Y cuánto había quedado? ¡8! ¡De 8! ¡Y 44! ¡Uy! ¡Ya llevamos bastante! ¡Pero bueno! ¡Nos todo que les haya gustado! ¡A las personas! ¡Esto era un pequeño reto que teníamos! ¡Se convirtió en una pequeña venganza de China! ¡Verdad! ¡Bueno! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y más adelante! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Me voy a vengar de ella! ¡Porque! ¡A lo que me hizo! ¡Verdad! ¡Que hasta los ojos me cayó! ¡Hasta en vida! ¡Hasta en vida! ¡Salticó! ¡Eso sí era! ¡Eso ya era! ¡Y una vez contra mí! ¡No venía! ¡Solo de huelelo! ¡Ya dijo! ¡Cuando todavía no hayas empezado! ¡Me voy a vengar hasta por lo que no me ha hecho! ¡Sí! ¡Este huevo yo me los hubiera comido revueltos! ¡Sí! ¡No venía conmigo! ¡Me voy a quitar agua! ¡Pero lo bueno! ¡Que menos cumplió su venganza! ¡Verdad! ¡Y espero que les haya gustado! ¡Vos a decirle! ¡Vos a decirle a tu mamá que te estriaste en una tienda de huevos! ¡Es que vaya y me va a girar! ¡A ver qué te va a decir! ¡No! ¡Ahora te voy a lavar! ¡Me lo guardo un poquito de agua! ¡Voy a limpiar! ¡Vos a decirle que hay aceite de hechasos! ¡Es que me tengo que ir a bañar también! ¡Es que lo que pasa es que estaba esquivando huevos y me vino una caja de... ¡Jejeje! ¡De flan! ¡Me dijo! ¡Bueno! ¡Espero que les haya gustado! ¡Bueno! ¡Vamos a terminar! ¡Como dijo cuando le esquivó el huevo! ¡Mi cabeza! ¡Como dijo! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Terminamos! ¡Verdad! ¡De cumplir! ¡Esto! ¡Lo bueno que yo se lo quebré! ¡Pero hay otro que lo baten! ¡Lo baten y se lo echan! ¡Ah! ¡Pero está mejor! ¡Está mejor que le truenen! ¡Pero que duele! ¡Eso duele! ¡Pero está más mejor que se lo truenen! ¡Jajaja! ¡Duele mal! ¡A ver! 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 Nosotros ya te vayas quitar niño ahorita por ser! Sí! Asi yo con un huevo! Con una vejiga lo hice! Ajá! Y el si me hizo con Jesús y duele hoy ese huevo! Y niño tuvo la oportunidad de hacerse el huevo y del niño dijo que no wedge, No es que yo no yo... Entonces él va a conseguir dos vejigas y yo haces poquito hela. Pero bueno, a lo que era ahí el cumplido. Lo cumplió y bueno espero que él haya gustado, bueno nos despedimos esesuney weight. No se tuvo lástima. No me tuvo lástima pero lo bueno que. Vamos a vergas dijo. Venga pues ¡A ver a nuevo! Se la praya os que no me diga bendiciones. No 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 no!